Música Buenas tardes a las y los televidentes del canal regional Telecaribe. Bienvenidos a nuestro programa El Cambio con Caicedo, un programa que hemos creado desde la Gobernación del Magdalena para contarle a nuestra gente cómo avanza la ejecución de los programas y proyectos que están cambiando positivamente la vida de los y las magdalenenses. Me acompaña Carolina Araujo. Hola Carolina. Gobernador, un saludo para usted y un saludo para todas las personas que nos ven a esta hora y en verdad para mí es un honor compartir este espacio y llegar a todos los hogares del Magdalena a través del canal regional Telecaribe. Y para hablar un tema muy importante para su gobierno y es la revolución de la educación y becas del cambio con el que se está transformando la vida, las vidas de los magdalenenses. Pero lo invito a que comencemos una sección muy bonita que se llama Caicedo te escucha porque tenemos inquietudes de personas en diferentes municipios del departamento. Claro que sí Carolina. Este programa y esta sección lo hemos creado no solo para contarle a nuestra gente sino también para escucharlo. Sus inquietudes son múltiples de cómo avanza la revolución y becas del cambio. Por eso hoy te comparto y le comparto a todas y todos que hemos entregado cerca de 8.000 becas en programas técnicos, profesionales, tecnológicos, universitarios y ahora vamos a entregarles también computadores con conectividad porque muchos no pueden avanzar adecuadamente porque no cuentan con los aparatos y el acceso a internet. También estamos mejorando la información básica y media. La infraestructura escolar, estamos interviniendo 75 colegios para mejorarlos y la construcción de 7 nuevas sedes de 16 que hemos diseñado, la terminación de 7 colegios inconclusos que eran verdaderos elefantes blancos, la compra y entrega de 30.000 pupitres, abanicos, tableros para mejorar las condiciones de nuestros niños, niñas y adolescentes en el aula de clase, la cualificación de nuestros maestros con programas de formación igual a los rectores y a los estudiantes preparándolos a las pruebas a ver el mejoramiento y la ampliación de cobertura del programa de alimentación escolar, la construcción de sedes universitarias y un hermoso y solidario programa de alfabetización de 30.000 de los nuestros. Bueno, gobernador, precisamente vamos a hacer contacto con una joven que está en el Banco Magdalena y nos tiene una inquietud sobre el programa Becas del Cambio. Veamos. Señor gobernador, soy Gina Arevalo, los saludos desde el banco. Qué bueno que tenga este espacio para escuchar a los magdalenenses. Gobernador, quiero preguntarle si va a haber otras convocatorias para que otras jóvenes puedan acceder a las becas del cambio, ya que en mi municipio hay muchas personas que quieren inscribir. En efecto, Gina, vamos a entregar 3.000 nuevas becas, 2.000 en el programa de becas del cambio modalidad virtual y 1.000 presenciales especialmente para víctimas del conflicto en cualquier universidad presencial de la Costa Caribe y algunas del interior del país. Estén atentos por nuestra página web, redes sociales y medios de comunicación sobre esta convocatoria y también desde estos medios la invitación a los estudiantes ya matriculados en nuestro programa para que apliquen y accedan a los 8.000 computadores con conectividad gratuitos que anuncié en la sección anterior. Mi nombre es Juan Carlos Brito Beleño, tengo 23 años de edad. Hola, mi nombre es Miley Dispenado Martínez, tengo 19 años de edad. Mi nombre es Jessica Emilina Villafaña Izquierdo, soy indígena arhuaca de la Sierra Nevada, Santa Marta. Hago parte de la beca del cambio. En estos momentos me encuentro en el segundo semestre en seguridad y salud en el trabajo. Estudio tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias. Estoy estudiando administración de empresas, hotelería y turística. Estudio en la Universidad del Magdalena. En la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAT, en la Universidad de UDI Digital de Antioquia. Esa beca del cambio siento que me ayuda bastante porque me están dando una oportunidad. Ya que soy un joven que viene de un puesto socioeconómico muy bajo. Entonces quiero aprovechar el máximo esos conocimientos y esta oportunidad que me están brindando y estoy muy contenta con eso. Doy un consejo de amiga amiga, no se queden atrás. Jóvenes indígenas, afro, mestizo, campesinos, jóvenes de escasos recursos. Los invito a que reciban esta oportunidad y hagan parte de la quinta convocatoria de las becas del cambio. Para que tú también puedas cambiar y cumplir tus metas. Inscríbete a las becas del cambio. Gobernadora, además hay muy buenas noticias para la educación postsecundaria y educación superior. No solamente en el banco, en platos, sino en otras partes del Magdalena en general. Cuéntenos más sobre estos proyectos universitarios. Es una verdadera revolución en materia de educación superior y educación postsecundaria. Fíjate, hemos creado el Fondo para la Educación Superior que financia el sistema de becas. Hemos creado la Agencia de Educación Superior para planificar y articular todas las estrategias como una política pública de mediano y largo plazo. Hemos creado el Instituto Cambia, que es un instituto de educación para el trabajo, es decir, para todos los que cursan estudios de bachillerato o terminan sus estudios y puedan tener un certificado laboral. Y, sin duda alguna, esto que es revolucionario. Llevar, después de 200 años de espera por parte de nuestro pueblo, sedes presenciales a distintos lugares del departamento. En el sur, en el banco, la sede universitaria, que tendrá cerca de 7.000 metros cuadrados, albergará alrededor de unos 4.500 estudiantes e invertiremos allí 38.000 millones de pesos. Son recursos del pueblo dedicados al progreso de nuestro joven. En el centro del departamento, en Platón, una inversión de 35.000 millones de pesos, cerca de 7.500 metros cuadrados y 4.500 cupos que le van a dar esperanza a todos los estudiantes del centro del Magdalena. Pero también en Ciénaga para el norte, 40.000 millones para 5.000 estudiantes en cerca de 8.000 metros cuadrados. Y, para darle también esperanza a otras subregiones, estamos diseñando para que las futuras administraciones ejecuten la sede del río en Pibijay y la sede de otros municipios del sur en Santana, también para la zona rural de Santa Marta. Es una verdadera revolución en materia de educación superior y educación por secundaria. Hemos creado la Escuela de Bellas Artes también. Y esto porque creímos que la educación y la educación superior es la principal herramienta del progreso de los pueblos. Es la esperanza de nuestros jóvenes procedentes de los sectores populares. Es honrar la palabra que empeñamos en campaña. Pues buenas noticias para el departamento del Magdalena. Y qué lindo que a través de este programa, qué lindo que a través del canal regional Telecaribe, se está escuchando a las personas, se le está dando voz a la gente. Y con esto vamos a ir a una pausa comerciales y ya volvemos con El Cambio con Caicedo. No se vayan. Regresamos al programa El Cambio con Caicedo y es que estamos hablando de un tema muy importante y es cómo desde la educación se está transformando el departamento del Magdalena. Sí, sin duda nos llena de emoción, Carolina, y de mucho más compromiso los logros que hemos obtenido con la educación superior. Transformamos la Universidad del Magdalena y con su transformación se transformó la vida de miles de jóvenes y de miles de familias de nuestro departamento y de la región Caribe. Esa universidad se volvió un referente. Nos comprometimos desde la Alcaldía de Santa Marta en la creación de una universidad distrital, la Politécnica Distrital, y fíjate que después de años de lucha lo hemos logrado. Y este compromiso con la educación superior, profundamente apasionante, nos lleva a invitarlos a ver esta sección Historias del Cambio para desde allí contarles cómo hemos podido cambiar la vida de miles de magdalenaenses con la educación superior. Y es que precisamente hablando de esas historias del cambio hay una historia que me parece hermosísima y es la de un cienaguero que se llama Michael Pava. Él es publicista y es diseñador y es, se está formando gracias precisamente al programa Becas del Cambio que ha transformado la vida de miles de magdalenenses. Veamos su historia. Mira, ella es Emma, es mi bebé, tiene un año, está más pechichona y es la que me da la fuerza siempre. Ella y Dios son las principales fuentes de mi energía. La vida es un constante aprendizaje en la que a diario afrontamos situaciones y es eso lo que durante toda su vida Michael Pava ha tenido que enfrentar. Su vida no ha sido fácil, pero sus ganas de salir adelante le han permitido romper cualquier límite. Mi sueño es el ser el mejor diseñador. El mejor diseñador como los grandes, los que construyeron los grandes logotipos, como los que construyeron los logotipos de Nets, de Apple, de Microsoft, pues simplemente es tener éxito. Hoy Michael cursa segundo semestre de publicidad y marketing gracias a las becas del cambio que visionariamente continúa entregando el gobernador Carlos Eduardo Caicedo. Cuando yo vi los cueros pirotécnicos que aparecían en la página de la gobernación, donde aparecía mi nombre, que había sido seleccionado, o sea, eso fue un momento increíble. Como le dije, venía de una racha, una mala racha, bastante fuerte. Y a veces cuando uno se acostumbra a las malas noticias, pues cree que todas tienen que ser así. Su vida tuvo un giro inesperado, pues después de intentarlo, insistir y volver a intentarlo, todo empezó a cambiar. Michael se postuló a la convocatoria del gobernador Carlos Caicedo para realizar la mascota de los tan anhelados Juegos Deportivos Deportivos Departamentales. Su diseño fue un loro a quien llamó Aru. Es increíble haber hecho parte de esta aventura y de este éxito que me han brindado la gobernación del Magdalena. Aru estuvo presente en los Juegos Departamentales en donde más de 1.300 deportistas de diferentes municipios disfrutaron de su presencia. Aru es la representación de mis sueños. Es el primer escalón de mi carrera profesional. Y aquí, a partir de este momento, lo he tomado como pieza clave para impulsar mi carrera hacia el éxito que siempre he soñado. Estas son nuestras historias del cambio que nos emocionan, que nos motivan y nos comprometen aún más a llevar más educación superior a todo el departamento. Qué bonito, gobernador, conocer estas historias. Historias que seguiremos viendo en cada programa porque este programa es para los magdalenenses y sus historias de cambio. Pero con esto nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con más del cambio con Caicera. Premios a la excelencia educativa. Segunda versión. Una vez más, exaltamos a nuestros héroes. Esos que expresan su amor a través del empeño que le imprimen a cada aspecto de los procesos de formación de los niños, niñas y jóvenes del Magdalena para transformar sus vidas con la educación. Maestros y maestras del Magdalena. Hoy exaltamos su esfuerzo en la segunda versión de los premios a la excelencia a través de las categorías Maestro Mentor, Maestro Artista, Maestro Investigador, Maestro Emprendedor e Innovador. El gobernador Carlos Caicedo es un convencido de que no hay cosa más importante que la educación. Y ustedes, maestros, representan lo mejor de la educación en nuestro departamento. Por eso queremos darles las gracias por ser los héroes de la educación para el cambio. Me alegra muchísimo que el resultado de tantos esfuerzos realizados a lo largo de estos últimos años hoy se estén destacando aquí. Nosotros tenemos ya bases suficientes para seguir adelante y que haya un cambio dentro de la calidad de la educación del Magdalena. Y lo vamos a alcanzar con esta meta que se tiene el gobernador Carlos Caicedo. La vamos a alcanzar. Mi percepción acerca de esta iniciativa del gobernador es que ha sido muy acertado. Él está apostando a la educación. La educación es un motor de desarrollo y crecimiento para los pueblos. Premios a la excelencia educativa. Un incentivo a la calidad. Y regresamos a el cambio con Caicedo en este programa que estamos hablando de temas muy importantes del gobierno actual pero también vamos a ir a una sección que a mí me encanta en lo personal porque es muy positiva gobernador. Una sección chévere, bacana como decimos aquí las positivas del cambio. El gobernador Carlos Eduardo Caicedo exaltó a las mejores instituciones educativas, docentes y estudiantes del Magdalena en el marco de la segunda versión de los premios a la excelencia educativa de la revolución de la educación y las becas del cambio. Linda Lucía Garabiño tuvo el premio a mejor maestro artista. Samir Montero Pertuz ganó la categoría maestro investigador Lily y las becas Música Música Mostraron sus mejores productos a los visitantes. Se espera que cada año el Festival de Festivales siga uniendo a las regiones de Colombia con el Magdalena a través de la cultura. Este es el Magdalena que está cambiando desde la revolución de la educación y becas del cambio. Y qué lindo conocer desde la voz de los propios ciudadanos, desde los magdalenenses, cómo están transformando sus vidas. Y es gracias a los programas que usted está liderando, gobernador. Así que también los invitamos, por supuesto, a seguir las redes sociales de la gobernación del Magdalena y de nuestro gobernador, Carlos Caicedo. Y gracias a las y los magdalenenses que nos han acompañado aquí en Telecaribe, el canal regional y en nuestras redes sociales. Los esperamos este próximo jueves y todos los jueves a las 2 de la tarde para escuchar y para contarles por qué el Magdalena está cambiando. Ahí nos pillamos. Recuerden que este programa es de ustedes, el cambio con Caicedo. Mira, mami, mira, papi, aquí se va a construir ya la sede universitaria del Banco Magdalena. Ay, qué bueno, mami. Hoy camino a este lote y veo el futuro de los jóvenes de mi pueblo. Ya me los imagino pronto entrando y saliendo de la sede universitaria, en los pasillos y con una gran sonrisa en su rostro. Nosotros como papá, ver salir a nuestros hijos de la universidad, imagínate, eso es algo emocionante que uno no tiene cómo explicarle. Me emociona saber que mis sueños, los de mis sobrinos, primos, hermanos, se harán realidad. Yo quiero estudiar y ser médico. Yo quiero estudiar y ser abogado. Yo quiero estudiar y ser veterinario. Sin duda alguna, el gobernador Carlos Caicedo no cumplió lo que nos prometió en campaña. Una sede universitaria en el Banco Magdalena. Esta hora que estaba pidiendo a Samara, ella me dijo que quería ser doctora y ¿qué más querías ser? Chef. Chef. Sí. Pero me dijo ¿para qué querías ser doctora? Para ayudar. Yo soñé con ser una gran profesional y no pude cumplir mi sueño. Pero hoy estoy aquí con mi familia, en este lugar donde pronto se empezará a construir la sede universitaria que hemos estado esperando por 200 años. Gracias al gobernador Carlos Caicedo por cumplir su promesa de campaña. Me llena de orgullo saber que mi hija sí podrá tener la oportunidad que yo nunca tuve y es estudiar en una sede universitaria aquí en Plato Magdalena.